¿Por qué el orden de las letras en el abecedario en español es muy similar al del alfabeto hebreo? La respuesta tiene que ver con el origen de la escritura y su evolución hasta llegar al primer alfabeto que se calcula se hizo en Egipto en el 2700 antes de la era común. De allí se desarrollaron los alfabetos protohebreos como el ugarítico o el fenicio, de los cuales entonces sale el hebreo. Y también el griego toma las letras del alfabeto fenicio y las adapta a su propia pronunciación. Y de allí obviamente vienen los idiomas latinos y por eso la conexión entonces en el orden de las letras. Que no tenemos claro por qué tienen ese orden en particular, pero sí vemos la conexión que hay en el nombre de las letras que forman el alfabeto. ¿Por qué el orden de las letras en el alfabeto?